Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. En este video quiero que veas una entrevista que le hice a José Luis Mateos, el ex cofundador de la tarjeta de crédito NanoPay. En esta entrevista hablamos de la tarjeta NanoPay, sus características y de una tarjeta de crédito muy peculiar que va dirigida para mujeres. También nos explicó cómo podemos obtener meses sin intereses con nuestra tarjeta NanoPay. Te pido por favor que veas hasta el final esta entrevista porque tocamos puntos muy interesantes y de igual forma si quieres obtener esta tarjeta de crédito y también si ya eres usuario de NanoPay, seguramente te va a interesar todo lo que hablamos en este video. Me gustaría que nos contaras un poquito de tu experiencia, dónde has trabajado, cómo incursionaste en esto de las tarjetas de crédito. Tigras, tengo 25 años trabajando en la banca. He aprendido tarjeta de crédito, yo creo que más por repetición. Me ha tocado mucho pasar por diferentes áreas. Se podría decir, he desarrollado hasta ahorita, casualmente voy en el número 26 de productos de tarjeta de crédito. La mayoría en otras instituciones, aquí apenas llevo los primeros tres. He hecho también tarjetas de crédito para Estados Unidos, un par. Te estoy hablando que he hecho tarjetas para personas físicas, para pequeños negocios, pymes. Y he trabajado, empecé trabajando en Vital durante ocho años, que se convirtió en HCBC, 11 años en Banorte, después casi cuatro años en Banco Azteca y el último fue Banregio. Y ahorita ya cumplí mi año tres meses aquí en Anopey. Entonces, de tarjetas es lo mío, es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Ha sido algo muy divertido, ha sido algo que me ha permitido sensibilizarme y sensibilizarme en qué sentido he trabajado para todos los niveles socioeconómicos del país. Entonces, sí me permite decir que algo sé por repetición, algo aprendido y aparte no dejo de aprender. Es un producto que tiene demasiadas variantes, ¿no? Porque es desde cómo haces que un cliente en su experiencia para solicitar la tarjeta sea ágil, sea sencilla y que podamos tener los datos suficientes para evaluarlos y darles una línea de crédito adecuada. Uno. Dos. ¿Cómo le haces para que un cliente empiece a usar la tarjeta? Tres. ¿Cómo le haces para que el cliente aprenda a pagar su tarjeta? Y luego cuatro. ¿Cómo te conviertes en que su día a día y las cosas, las compras grandes, las convierte en pagos pequeños? Y luego cinco. ¿Cómo le hago para que el cliente lo retenga y no se vaya? Sí. Y el paso seis que me ha enseñado esta vida es cómo le hago para que al final los clientes que no están, que no están contentos o algo, les pueda cobrar, les pueda terminar de cobrar lo que me deben. Ese es como un ciclo de vida que he aprendido en el mundo de tarjetas y llegué aquí de alguna manera después de haber estudiado administración de empresas. Pensé que el mundo de las tarjetas era muy fácil, pero pensé usarla. Cuando descubrí lo que hay atrás me enamoré. Pero no te aburro con eso y eso es una parte de lo que he hecho. Le pregunté a José Luis Mateos que nos explicara detalladamente qué es NanoPay y para quién van dirigidas estas tarjetas de crédito. Pues hoy día ya tenemos una tarjeta para los que están iniciando o quieren transformar su historial crediticio. Tarjeta que es la tarjeta Nano. Otra tarjeta es la tarjeta UGIN, que es la tarjeta UGIN. La verdad, una manera más coloquial de decirlo es para los que ya se la saben. Y cuando ya se la saben es aquella gente que ya sofisticada o por lo menos ya ha tenido tarjetas de crédito y sabe utilizarlas. Y la otra es la tarjeta aliada. La tarjeta aliada es una tarjeta de crédito hecha de mujeres para mujeres. Lo que permite es que tiene una serie de atributos o beneficios que hacen que la mujer de hoy en día pueda utilizar su tarjeta y buscar el equilibrio entre lo personal, lo financiero y lo digital. Entonces, si ves, vamos, hemos estado creciendo en estos meses para poder dar soporte o dar productos y cumplir con nuestra propuesta de valor de para todos y para todo. Entonces, en resumen, podríamos decir que, bueno, empezando con la tarjeta Nano, esa tarjeta va para las personas que buscan, digamos, reconstruir o una segunda oportunidad en su historial crediticio, en el buro de crédito. Sí, la tarjeta Nano es para aquellos que nunca han tenido una tarjeta, no tienen historial crediticio o están buscando reconstruir efectivamente su historial. Aquí la línea de crédito va aumentando si paga puntualmente y puede ofrecer una línea hasta de 20 mil pesos. La tarjeta Nano, hoy día nosotros estamos identificando líneas que empiezan en 750. La tarjeta OG es para aquellos que ya tienen tarjetas y deteniendo tarjetas, no tienen una comisión anual de por vida y pueden lograr tener una tarjeta de crédito de hasta 75 mil pesos. Perfecto. ¿Y por qué ustedes se fijaron en las mujeres para ofrecerles un producto de este tipo? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes decidieron darle esa prioridad o en qué se fijaron o qué influyó en esa decisión? Mira, para no aburrirte que nada más un porcentaje muy grande de mujeres son las personas que tienen el poder en la toma de las decisiones. ¿En qué voy a hablar? Novia, amiga, mamá, tía. Si ellas te dicen en algún momento que el color rojo no te va, seguramente pensarás dos veces antes de ponerte algún color rojo cuando estás con esa persona. Tiene un poder de influencia no nada más en esas decisiones, son las que deciden la mayoría de las veces a dónde ir a comer, son las que deciden a dónde se va a vacacionar, son las que deciden en dónde se va a gastar y qué gastar y qué comprar de la casa. Entonces, si vas viendo, ellas tienen el poder de agarrar y decir dónde se distribuye. Entonces, lo mejor es hacerles un producto financiero que pueda responder esas necesidades. Muchas veces lo que necesitan ellas son asistencias. ¿Asistencias de qué tipo? Trabajan y están trabajando y a lo mejor se descompone algo en su casa. Hablemos de tuberías, cañerías. ¿Qué es lo que necesitan? Alguien que vaya y que los repare. En lugar de ir buscando, tiene un servicio de asistencia que le permite que vayan y que puedan cambiarle un foco, que puedan arreglarle la tubería, que puedan hacer ciertas cosas. Este tipo de asistencias son las que tenemos. Tenemos unas asistencias gratuitas que son de asistencia médica, psicológica, nutricional, telefónica. Entonces, eso te evita a tiempo de que si tienes algunos pequeños síntomas, ya no tienes que ir a las farmacias o ya no tienes que ir a todos esos médicos pequeños, sino puedes hablar por teléfono y puedes platicar lo que te está pasando para que alguien te asista y te pueda guiar. Otra puede ser la ambulancia. La verdad es que alguna emergencia o algo, pues muchas veces tener acceso a una ambulancia puede ser la diferencia entre vivir o morir de tus seres queridos o estar tú en esa situación. Y la parte digital, todo en la palma de su mano. ¿Qué es lo que hace? Muchas veces las mujeres pueden tener una agenda en su celular, pueden tener también los datos de ciertas cosas. Aquí si necesitas la asistencia, entras a tu app, le das un clic y te comunicamos con la asistencia. Entonces, es como buscamos ese balance y como eso es lo que nos empieza a hacer diferente. Estamos tratando que la experiencia del usuario sea lo más importante. No está hecho por un servidor, está hecha por equipo, el equipo de mujeres de nuestra empresa. Ellos vieron qué asistencias, qué servía, qué no. Entonces, está hecho de mujeres para mujeres. Que eso también le da otra forma diferente. Buscamos incluso que en el call center lo atendieran mujeres. Tiene muchas cosas que no están hechas desde el escritorio por alguien que no es mujer. Punto así de fácil lo podría decir. También José Luis nos comentó en qué comercios podemos hacer compras a meses sin intereses con la tarjeta NanoPay y cuál es el futuro para realizar este tipo de compras. Sí, mira, y nosotros encontramos en datos que tiene ese Banco de México, donde puedes ver en las tarjetas de crédito comunes y corrientes de la población mexicana, es cerca del 40 a 50 por ciento de las compras son a plazos. Entonces vimos que representaba algo interesante, algo muy importante, tener una tarjeta que tuviera captado la promoción de meses sin intereses. En base a eso, nosotros hicimos una alianza con PROSA y estando con PROSA nos inscribimos a un programa. Hoy día empezamos con los primeros 100 comercios. Los comercios, los primeros 100, esos 100 comercios representan el 80 por ciento de facturación de meses sin intereses de todo el mercado o el ecosistema de tarjetas de crédito. Entonces por eso decidimos empezar con esos 100 comercios para poder establecerlos. Entonces, donde vean una parte de meses sin intereses PROSA, ahí es donde también aceptan nuestras tarjetas de meses sin intereses en los principales 100 comercios. ¿Cómo te das cuenta? Entras al portal y dentro del portal está una liga, ya está la liga, ya puedes ver o en tu app también puedes hacerlo y puedes ligarte al micrositio que tenemos de los 100 comercios que están ahí, que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos? No vamos por 100 comercios. No puedo decir más que una parte de la competencia tiene 32 comercios. Nosotros vamos a tener 100 mil. ¿Por qué 100 mil? Porque la red es de 100 mil comercios, porque hay ciertos comercios donde no son los más grandes, pero que son importantes para ciertas partes de la República Mexicana. Uno que ya está y que es el que más se utiliza, mercado libre. Entonces, mercado libre ya está, entonces ya no hay necesidad más que agarrar, picar la opción de meses sin intereses. Muchas veces dicen es que no funciona, no pasa. Hay dos tips que les puedo dar. El primer tip es cuando estás comprando mercado libre, estás comprando en cualquier página web. Es la parte de asegurarte, capturar bien el CDB, el CBB2, que son los números que están al reverso. Capturar bien año y mes de vigencia del plástico. El 60 por ciento de los rechazos es por ese dato erróneo. Entonces, es que la tarjeta no pasó. No, la mayoría de las veces es porque le pusieron mal esa parte. Ahora, luego se le olvida que la bloqueó. Entonces, es otro porcentaje. Entonces, oye, es que no pasaba en meses sin intereses. Leo las redes sociales y digo, pues no es que no pase o que no lo acepte mercado libre. Tanto mercado libre quiere aceptarlo como nosotros queremos que nuestros tarjetavientes la usen. En la segunda parte, José Luis nos contesta cómo podemos aumentar nuestra línea de crédito en nuestra tarjeta NanoPay. Y también nos responde si es buena o mala idea pagar nuestra tarjeta antes o después de la fecha de corte. Así es que no te pierdas la segunda parte de esta entrevista. Y si te gustó este video, dale like, no olvides compartirlo, no olvides suscribirte al canal y nos saludamos la próxima. Bye. Gracias. 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 Gracias.